La rosa de Jerecó, que cara más bella tiene, más bello es tu corazón. ¿Y usted lo tiene escrito todo eso o no? Si yo fuera jardinero, te regalaría un rosal, pero como no soy, lo único que digo es que te quiero. ¿Y eso se lo decía? ¿Usted está casado? Sí, porque en Granada estaba jugando, pero traje de comer. ¿Usted? Estos señores son de Granada, ¿eh? Bueno, los mismos le han hecho algún reportaje abajo. ¿Qué tal es que le diga? Y me dejaron acostumbrada y que comían. De los mayores, que todos tenemos que llegar a operar la vida. Algunos hemos llegado ya. Bueno, todos, ahora. Dígate que sí. ¿Cuántos tienen más de los 70? ¿Ha llegado a los 70? No, todavía no. Me faltan tres. ¿Ves? ¿Cuántos tengo yo? 87, 89. No digas, hombre. 77. El 13 de mayo. El 13 de mayo. Tengo 82 años. Cumplo 81. 81. No hay equivocada. Pero mira, mira, mira qué poesía botónica. Que todos tenemos que llegar. Voy a contar para ustedes con cariño y humildad una bonita poesía basada en la realidad. Yo recuerdo siendo un niño, como muchos de ustedes, que teníamos un gran respeto, sin tener tantos placeres como abiertos. Entonces era sagrado de faltarle a los mayores, que con mucha educación, cumplíamos todos los menores. Fui un poco al colegio. Hay que decir la verdad. Pero sí nos enseñaron a saber rescatar. Ahora estudiar muchos años y tienen mucha cultura. Pero tocando el respeto, pierden mucha significancia. Y debían detenirla siempre a ver los profesores, que viven en sus suspensos y el falto de los mayores. Los hijos deben ser hijos, aunque tengan mucha potencia. Pero un padre es el padre respetado por muchos años que tenga. No hay cosa que ver a un padre lleno de mejor placer, que le respete a su hijo, por mucho que sí de que esté. Se encuentran los padres entusiasmados, llenos de falsidad, pero si ven lo contrario, lloran en la soledad. Se encuentran acobardados constantemente y sufriendo, pidiendo con ansiedad, Señor, que me lleve el padre tío. Es triste y dolorido más que nada humano, si no recibe un cariño, allá él es el anciano. Los nietos de los abuelos los quieren cuando son niños, pero que cuando van creciendo, les van perdiendo el cariño. Si el abuelo le contesta algún día enfadado, de momento dice, ¡Que te calles ya la boca! ¡Que tú no entiendes la paz, oye! ¡Tú estás con antiguado! Cabra estuido de los abuelos se queda solo el abuelo, llorando amargamente sin tener ningún consuelo. Por la mañana temprano se oye con grandes duelos, ¡Ay! No hay quien denme a nuestra casa con las toses del abuelo. Si se levanta el abuelo y se pone a desayunar y le tiembra la cuchara, al demómetro dicen, ¡Abuelo, que la llevan muy colmada! Si se retira el abuelo y se sienta la luna y se pone en el rincón, al poco rato le dicen, ¡Tengo usted mucho cuidado, que te queman los pantalones, o si no, el camisón! Si se retira el abuelo y se sienta en la silla sin tener que hablar, al poco rato le dicen, ¡Abuelo, ¿cuándo vamos a cobrar? Si te callas no le agrada, si contestas no le gusta, las cuestiones que te quedas como por ejemplo. Con esto ya me despido, le digo de verdad, que lástima ha llegado ese anciano, lo que tiene que pasar. ¿Le ha gustado? ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llama usted? Casildo Géa. Soy un arte con cabeza y tan solo tengo un pie. Ando por la mar y por tierra y al mismo Dios sujeté. ¿Qué puede ser? ¿El árbol? ¿El árbol? ¿La madera? No. ¡Halo este árbol, chica, el santo de la boca! ¡Que le vea abrir la boca, hermano! ¡No le vea la boca! Si me preguntaron, no lo sé. ¿Se dan por el vestido? Sí. Pues un clavo. Un clavo, clavo, tiene cabeza. Soy un arte con cabeza y también solo tengo un pie. Sí, claro, claro. Ando por más que por cualquier sitio y al mismo Dios sujeté. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un clavo. Este de Canarias de Cali. Y ya la última es que nos tenemos que ir. Tenemos que irnos a la herradura. 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 Por ahí pasa una pila. A veces yo estaba de municipales. Me mandaron a Marbella para 20 días. Y me he tirado 12 años ahí en Marbella, en San Pedro de Alcántara, en Puerto Bañil. No, es donde... A mí está trabajando. No, no, está trabajando en un campo de abanil. Dice... Ay, de Salipe, Leticia y toda la tropa de la corona, que estás en boca de todo y eso daré para amar, que es la cosa más graciosa que en mi vida he visto yo. La boda yo vi, como toda España, allí estaba en tal pocholo que estaba allí tomando caña. Con la tele yo vi muchas pasar, 24 horitas sin descansar, la boda estaba igual que una feria, árgame, sancleto, lo que es la riqueza. Y algunos comieron más de 80 veces, pero más de 4 no vieron ni peces. Leticia me incomodada, a Felipe le preguntan, ¿qué por qué le llaman Pipi? A Felipe le respondió, Pipe, una novia que yo tenía, y en vez de llamarle a Felipe me equivoqué, por eso se haría, desde entonces la princesa le llamaste yo, desde aquel día.